¡Ay, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos además al consultorio de la Jenny. Hoy vamos a hablar de los tipos de cornudas. ¡Ay, me hace acordar tanto a mis amigas! Primero está la ternerito. ¡Ay, esta anda contenta por la vida como si nunca le van a crecer! Pero ya todo el mundo se dio cuenta que va a ser tremenda cornuda. Solo falta tiempo. Porque su marido se pasa chateando con otras cachicalientas. Después está la toro. Esta no acepta su cornudez. Y anda todo el tiempo enojada y a la defensiva. Ella pone la mano en el fuego por el infiel de su tipejo. Pero es inevitable ver su guampa brillosa y grande. Después está la toro guatuzi. ¡Ay, Eta aceptó su situación! Pero ella sigue confiando en él. Y se junta con su amiga la cornuda a criticar a todas las cachicalientas. Porque para ella las cachicalientas tienen la culpa. No el pobre santo de su marido. Después está la toro peludo. Ella sabe que es cornuda. Pero no lo acepta. Y hace cuenta que no pasa nada. Ni con bello peinado y una actitud positiva puede disimular esos troncos añejos que salen de su cabeza. Después está la ciervo. Eta es buena mujer, compañera, sumisa, tierna y dulce con su pareja. Pero tiene una ramificación de cuerno por bobetta y confiada. Lo peor de todo es que ella no se da cuenta por más que le digan. Ella jura que su marido es un ángel. Después está la reno. Imposible disimular lo guampúa que es. Ella lo sabe y acepta y vive con esa verdad porque ella prefiere aparentar de que no pasa nada. Y mantener su posición social y su bella familia. Siempre perdona a su pareja. Después está la jirafa. Ella es tan tierna y dulce que hasta los cuernos le quedan bien. Por eso nadie le dice nada y ella ni siquiera piensa en esa posibilidad. Después está la carnero. Ella ya se acostumbró a que los cuernos sean parte de su vida. Y los lleva con estilo, ¿eh? Generalmente ella se hace amiga del amante de su marido. Después está la antílope africano. Ella sospecha que su marido anda con su compañera de trabajo. Y sabe que algún día lo va a descubrir. Sin darse cuenta que el tipejo lo guampea hasta con la vecina, mira. Y por último está la víbora cornuda. Esta está inspirada en mi suegra. Ay, esta es mala, machista, conservadora. Le cuernearon toda la vida y su tipejo siempre le trató mal. Pero ella lo sigue atendiendo, idolachando y da cátedra de su excelente matrimonio. Pero en el fondo sabe que siempre le entró agua. Por eso es que tiene acá chagantado todito su veneno. Bueno, mi amor, espero que le haya gustado. Esos fueron todos los tipos de cornuda. Si conocés alguna, comentame ahí abajo. ¡Chau!